Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Acuarrosa Recetas. Mi nombre es Rosa y en el tutorial de hoy les doy una idea de cómo hacer un puchero de película histórico. Suscribite, no te olvides, así somos muchos más. Los ingredientes para el puchero de película son Medio kilo de muslo de pollo Medio kilo de un trozo de carne de vaca Osobuco medio kilo 300 gramos de rabo Medio kilo de un trozo de zapallo naranja Cebollas doradas 40 gramos 5 zanahorias 5 tomatitos cherry 2 ramas de apio 80 gramos de lechuga 3 ramas de cebolla de verde, unos 190 gramos 2 papas 2 batatas 2 cubitos congelados de espinacas 1 diente de ajo Y una cucharada de sal gruesa Limpiamos las semillas al zapallo y nos sacamos la cáscara También limpiamos las zanahorias Limpiamos las cebollas de verdeo Pelamos las papas y batatas Colocamos la sal en el agua de la olla Colocamos todas las carnes Colocamos las papas y batatas Y continuamos a agregar todas las verduras Tomates, el apio, el ajo, la zanahoria, los cubitos de espinaca Que yo ya los tenía en el freezer Las cebollas de verdeo y las hojas de lechuga También agregamos los trozos de zapallo Que lo dividí en dos Y cubrimos las verduras con suficiente cantidad de agua Cuando comience a hervir hay que bajar el fuego Y cocinar por 3 horas Y después ya está listo Ahora se ponen un lindo recipiente que tengan Y ya está listo Le pueden agregar un poquito de aceite de oliva Y con el caldo se hacen una exquisita sopa ¡Buen apetito! Suscribite a siestas al día Gracias y a la próxima receta